Mira, cálmate, cálmate, cálmate niña, cálmate niña, mira, qué bueno que, qué bueno que llegaste aquí, qué bueno que te trajo tu hermanito. Ahorita está el ocupado, pero, pero mira, te puedes estar tranquila, no te pasó nada. Dijiste que fueron disparos los que, los que les dieron allá en donde estaban durmiendo, en donde en su cuarto. Sí, un señor loco, no sé, que estaba disparando, pero, pero, no me pasó nada, ¿verdad, doctor? No, 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 no te pasó nada, a ver, permíteme, ay, permíteme tantito. Ah, no, no te pasó nada, mira, déjate checo, sí, creo que sí. Voy a tener que subirme un poquito aquí, sí, creo que sí. Entonces estoy bien, doctor. Sí, mira, lo, lo, estás muy bien, mira, lo único que es que te voy a tener que poner una inyección para que estés tranquila. Sí, sí, esto es nada más para que te dé un poquito de tranquilidad y voy a poner una inyección. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Auch! ¡Auch! ¡Ay, me dolió! Bueno, bueno, niña, entonces, este, mira, voy a ir a, 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 ya, a dar tu, a dejar tu historial. Me va a dar de alta. Te voy a dar de alta, pero antes de darte de alta, pues, la atención tiene un costo. Ay, no. La inyección que te puse tiene otro costo. Ay, no. Y pues vamos a ver, este, este, una vez que se hayan cubiertos los, los gastos, este, tú ya te puedes ir. Muy bien, muy bien. Sí, está bien. Este, ¿tienes algún papá o alguien, un tutor? Sí, sí, este, ahorita vienen, yo creo. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, deja, deja, voy a registrarte para darte de alta y, pues, nada más que paguen, pues, con eso, con esto. Ay, sí, está bien. Claro que sí, muy bien. Ay, eso es lo malo de haber venido a un hospital privado. Espero que Guti, hermanito, mi hermanito, pague y la tarjeta tenga dinero. Ay, ¿por qué no viene Guti, hermanito? Hermanita, hermanita, ay, es que me ando corriendo, por eso me senté. Hermanito. Hermanita, hermanita, vámonos de aquí, ya, vámonos de aquí. ¿Qué pasó? Es que quise pasar, quise pagarle al médico. Ajá. Pero, pero la tarjeta está, mi papá ya no sirve, me decía que no pasaba, y que no pasaba, y que no pasaba. Dijo algo de rebotar. Ay, no. Y, 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 y ya no pasó. Ay, no, hermanito, entonces vamos para el hospital, hermanito, vámonos de aquí. Sí, no, 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 pero el, 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 el doctor le dije que fuera a buscar a mis papás que estaban en otro, en otro piso del, del hospital. Ah, sí. Y se fue, vamos a aprovechar para irnos, vamos a aprovechar para irnos. Vámonos, vámonos, hermanito, ¿por dónde? ¿Por acá? Por acá, por acá, por acá. La salida, la salida, hermanito. Por la salida, sí, sí, mira. Eh, hermanita, pero a ver, si no te dice nada, ¿por qué traes, traes la bata? Ya sé, hermanito, pero... Van a decir que se escapó una loca. No, hermanito, no. Bueno, vámonos, eh, agarrando calle, hermanito. Corre, 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 corre. Yo te cubro la espalda, yo te cubro la espalda. Cuti, digo, hermanito. Hermanita. Hermanito, ya somos pobres, hermanito. Sí. Ya, nuestros papás ya no vinieron por nosotros nunca, hermanito. No, ya nos quedamos sin dinero, la tarjeta ya no la aceptan ni nada, hermanita. Ah. Mira, hasta hay una loca ahí, allá, desenterrando un muerto. ¿Qué está haciendo esa señora? No sé, no sé qué está haciendo. Está, está loca, hermanito. Ay, qué miedo, qué miedo. Tenemos que buscar un lugar donde quedarnos, hermanita. Sí, pero ¿qué hacemos? Nada más tengo esta manzana, hermanito. Yo también, yo también. Y eso porque me la robé de la frutería. Ah, sí, hermanito. ¿Y ahora qué hacemos, hermanito? Pues vamos a buscar a ver, a ver quién nos quiere adoptar. ¿Buscamos unos nuevos papás o qué? Pues sí, mira, ahí viene un carro a la policía allá. ¿Dónde está la granja? Que no nos vaya a ver porque luego nos van a meter. Ay, sí, porque ya saben que somos ladronzuelos, hermanito. Sí, que no estamos con los papás. ¿Buscamos unos papás, hermanito? Bueno, bueno, vamos a ver quién nos adopta porque pues ya nuestros papás ya no regresaron. Pues ve sacando el letrero, hermanito, para ver si, 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 si nos adoptan, hermanito. A ver, vamos, vamos, vamos. Corre, corre, corre. Quizá, esa señora también lleva... Sí, se ve como muy loca, ¿verdad? ¿Qué dice? Sí. ¿Quién sabe qué dice el letrero? Ya no alcancé, eh. No sé, pero nos está persiguiendo. ¡Corre, corre! Me da mucho miedo. Nos está persiguiendo. Pues sí, yo quiero buscar unos papás bien, no una señora loca. Con ella, hermanito, dile, dile. ¿Me adoptas? Sí, sí, adóptenos, señora, adóptenos, por favor. Adóptenos. Sí, 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 por favor. Mira, ella está buscando a quién adoptar porque es ricachona. ¿Quieres que... Sí, verdad, es rica. Tiene dinero. No, déjame, le digo que sí. Sí, adóptenos, sí. Ay, hermanito. Adóptenos a los dos, sí, a los dos. A los dos. Somos hermanitos. Y ya ves, hermanito, ¿y tú qué decías? Que parecía loca. Pues es que parece loca. ¿Quién anda con un... Vamos a mi casa. Dice que vamos a su casa. Pero, pero, chiquita, tú, hermanita, hay que tener cuidado porque luego y si, y si está loca, de verdad. No, no creo, hermanito. Ya me está dando un poquito de miedo. Me está dando un poquito de miedo, pero no, no importa. Oye, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién va así por la calle? Es una princesa, hermanito. Pero, pero. Ay, pero ¿por qué no tiene auto? Sí, es lo que te iba a decir. O sea, es una princesa. A ver, déjale pregunto. Déjale pregunto. ¿A poco no tiene carruaje? No tiene auto. Ay, ya vas a empezar con limonérico. Señora, no tiene auto, señora. Señora, no tiene auto. Porque nos tiene corriendo por todos lados, señora. Ceroña, Ceroña. Ah, te dije, señora, que tengo mucha hambre. Claro. Sí. Ay, ya dijo que claro, claro. Señora. Ahí está. Ay, qué nombre. Súbete, hermanito. Vámonos. ¿Por qué te subiste atrás, hermanita? Pues porque no sé, aquí hay espacio. A ver, ¿a dónde nos va a llevar? Ay, no, hermanito, yo quería una casa. A mí, yo te estoy diciendo que pareces una señora loca. ¿Qué señora? ¿Por qué nos lleva uno a un hotel, hermanito? Ya sé, hermanita. Mira, tú, tú. Mira, ve preparándote una matraca porque vamos a necesitarlo. Ay, hermanito, tengo miedo, hermanito. Y luego si nos pone, y luego si nos pone el bloqueo. A ver, vamos, pero ¿y luego cómo nos va a dar de comer, hermanito? Aquí, si nos puede dar de comer. Mire, dile que yo soy mudo, que tú eres la que hablas con ella y dile que te dé pipirín. Déjale, digo, ¿qué vamos a comer? Ay, lo cambió todo de azul. ¿Qué vamos a comer? Porque tenemos mucha hambre. ¿Qué vamos a comer, señora? Quiero comer. Oh, sí. Y que vayamos por una pizza, dice. Ahí viene un señor, hermanito. ¿Y si son unos psicópatas? Pues ya es lo que yo te decía, hermanita. Oye, hermanito, hermanito, ¿y si nos fugamos? Porque no me gusta esa señora. Y luego está un señor allá afuera. Como un señor loco. Nos vamos, hermanito. A ver, vámonos, vámonos, vámonos. ¿Nos fugamos? Vámonos. Ah, pero estamos encerrados, ¿no? Estamos encerrados. Estamos encerrados. Ah, bueno, sí, sí. Llevemos. Vamos por una pizza. Sí, vamos por pizza, vamos por pizza. Y ahí nos escapamos, hermanito. Sí, 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 nos escapamos, chiquita. Se están robando mi carro, dice. Se están robando su carro. Se están robando su carro. Ah, no, no, aquí está, aquí está, aquí está tu carro. Aquí está tu carro, Sarai. Ese es su carro. Señora, señora Chisquis. Hermanito, hermanito, ¿cómo nos fugamos? Mira, ahorita que llegue a comer pizza, ahí te queda, a que ella entre y nosotros corremos. Ah, bueno, está bien. Pero corremos para... Porque es que yo quiero una señora, o sea, todavía es bien exigente, Edad. Quiero, quiero que una señora que tenga una casa bonita. Es que a mí me da mucha, mucha desconfianza porque trae corona como princesa y nos lleva a un motel. Sí, porque nos lleva a un motel. Porque yo pensé que iba a tener un, un, un castillo, un palacio o algo, pero no dijimos que íbamos a comer. ¿A dónde nos están llevando, hermanito? ¡Eh, policía! ¡Que no nos vea la policía! ¿A dónde nos vea la policía? ¡Vámonos! ¡Vámonos con la policía y vamos a decirle que nos están robando, hermanito! ¡Policía! ¡No, pero la policía no! ¡La policía nos va a atrapar! ¡Ah, sí, es cierto! ¡La policía! ¡Vámonos, hermanito! ¡Vámonos a escondernos en la escuela, en la escuela! Sí, en la escuela, en la escuela, hermanito, en la escuela. Luego va a venir la, 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 la chica y nos va a querer otra vez robar. Es que, es que se me hace que nos está mintiendo, hermanito. Hermanito, mira, en esta casa dicen que buscan hijo e hija. Sí, sí, vamos. Déjale toco, déjale toco. Déjale toco, déjale toco. ¡Buenas, señora! ¡Señora! ¡Me adoptas! ¡Me adoptas, señora! ¡Seroña, Seroña, abre la puerta, pofa! Aunque, mira, hermanito, también enfrente hay una guardería. No nos adoptarán en esa guardería. Pero es Daniel, mini Daniel. Es ese rey demonio, rey demonio. Está, está bien Darks. ¡Señor! ¡Me adoptas, señor! ¡Señor! ¡Es otro loco! Vamos a estar todavía insistiendo con la... No, es que nos estamos arriesgando mucho, hermanita. ¿Aquí? A ver. No hay nadie, ¿verdad? No, ahí sí nos metemos. No, nos podemos meter, hermanito. Está cerrado. Por acá, poniendo... ¡Ay! Se me apareció en la espalda. Me dio miedo. Señor, ¿me adopta? ¿Y ese? ¿Y ese carro? ¿Me adopta o no me adopta, señor? ¿Qué, qué, qué? ¡Uy, mira, chiquita! ¡Es una caja! ¡Mira, hermanita! Un robot, un robot, una caja. ¡Es una caja! ¡Mira, allá va! ¡Señora! ¡Señora, me adopta, señora! ¡Me adopta! ¡Hermanito, ¿por qué te fuiste, hermanito? Acá, adópteme, adópteme, adópteme. ¡Tenemos hambre! ¡Vámonos a otras casas, hermanito, porque ya no nos hicieron caso! No, estos ya se fueron. Vamos, 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 vamos. A ver, ¿y ahí la guardería qué? ¿La guardería fue de ojos? Vamos a... Es que ya la guardería se fue. Es que yo quiero a alguien que tenga casa, hermanito. Mira, busco noviembre. Dice, busco noviembre. ¡Novio, Guti, hermanito! ¡Ah! Yo dije, no, pues todavía falta mucho para noviembre. ¡Ah, está abierta, Guti! ¡Hermanito, está abierta! ¡Métete! ¡Róbate la comida, hermanito! ¡Róbate la comida! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No la puedo abrir, hermanito! ¡No, no la puedo! ¡No, no, no, yo tampoco! Bueno, la banana, la banana. Ah, mira, acarra este de aquí, acarra este de aquí. ¿Una plátano? No puedo, hermanito, tampoco. ¡Ay! Bueno, pero podemos dormir aquí, hermanito. Sí, sí, vamos a dormir. ¡Mira! ¡Uy, cacamotas! ¡Qué padre! ¡Y no está la dueña, hermanito! No, y dejó la casa así. Mira, aquí hay más recámaras. ¡Oh! ¿En cuál nos quedamos, hermanita? ¿En cuál nos quedamos? Mira, esta tiene su baño propio. ¿A poco, hermanito? Mira, acá, y tiene vestidor. Esta, esta... ¡Ay! Tengo... Hermanito, aprovecho para que hagas el baño, hermanito. ¿Pero de qué vas a hacer el baño si no hemos comido? Pues no sé. A ver, mira, hermanita, hermanita. ¿Qué, qué, 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 qué? Mira, acá está la recámara principal. Mira, esta es la que te digo que tiene. Mira, aquí tiene su vestidor. ¡Ah, mira! La caja fuerte. ¿Dónde? ¿Dónde? Acá, acá, venden, venden. Mira, a lo mejor ahí que ya conseguimos dinero. ¡Ay! ¡Ah! A ver, dejadme. ¡Mira, hermanito! De casualidad tenía yo una bomba aquí. ¡Ah! A ver, pola. ¡Pola! ¡Ah! Chiquita, quítate. No explota. ¡Ah, ya! ¡Ya, hermanito! ¡Yeah, yeah! ¡Mira! ¡Garra! ¡Qué emoción, hermanito! ¡Mira, mira, hermenita! ¡Vámonos! 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 ¡Yeah, yeah! ¡Yeah, yeah! Vamos a poder comer y vamos a... ¡Sí, hermanito! ¡Sí, sí! Y nadie va a sospechar... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Corre! ¡Corre, salte! ¡Ah! ¡Cerró la puerta, hermanito! ¡Cerró la puerta! ¡Ah! ¡No! Bueno, ya sé. ¡Me adoptas! ¡Me adoptas! ¡Andele, andele! ¡Mira, es que somos pobres! ¡Sí, somos pobres! ¡Ah, dijo que sí! ¡Dijo que sí! ¡Dijo que sí! ¡A pesar de que le robamos, hermanito! ¡Eh! A lo mejor ni supo que fuera. Éramos nosotros, a lo mejor ni supo. ¡Ah, sí, verdad! Sí, sí, sí. Deja, guarda el dinero. Guarda el dinero, hermanito. Sí, sí, ya lo escondí, ya lo escondí. Cuando nos vayamos, ya no me... Que nos dé de comer, hermanito. Está checando. ¡Ay, no! ¡Corre! ¡Corre, listo! Está checando su baúl. ¡Ay, no, no, no! ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Señora, ¿qué vamos a comer, señora? ¿Dienes algo de comer, por favor? Sí, por favor, porque... Tenemos mucha hambre. Tenemos mucho dinero que es suyo, pero también tenemos mucha hambre. Ok, dice que ok, hermanito. Tienen cerrados. ¡Mira! ¡Estoy cargando a mi mamá adoptiva! ¡Eh! 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 Oye, hermanita, ¿no sabía que tenías todas esas superfuerzas tú? Se me hace que fue la inyección que te puso el médico. Bueno, bueno, déme la hamburguesa. Ay, gracias. Ay, gracias. Ay, ya, ya me dios de comer. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya me dio hamburguesa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué linda, ¿verdad? A pesar de que le robamos. Sí, a pesar de todo eso. Sí, hermanita. Oye, pero qué buena onda. Sí, gracias. Gracias. Me está saliendo bien. Ah, le voy a decir. Nos podemos cambiar. Ah, sí, sí, sí. Nos podemos... Cambiar de ropa. Cambiar de ropa. Nos podemos cambiar de ropa, señora. Tiene un vestidor, señora. ¿Y si vamos nosotros a buscar? Ah, si vamos al vestidor, hermanito. Mira, vamos, vamos, vamos. Mientras ella se queda ahí paralizada de la emoción. Paralizada. Es que está emocionada. Es que está emocionada. Mira, aquí, aquí, aquí. Mira, vamos. Ah, aquí vamos a cambiarnos, hermanito. ¡Listo, hermanito! ¡Ya tenemos ropa nueva! Sí, ya, ya. Mira, encontramos de nuestra talla. Bueno, ahí yo hice unos dobleces porque me quedaba medio grandecita. ¿Qué te parece si le decimos que si salimos a pasear y ahí aprovechamos y nos fugamos, hermanito? Sí, a ver, pero a ver si quiere. Si no, no salimos, ¿eh? Es que no sé si tenga las puertas cerradas. A lo mejor luego no podemos salir. ¡Ah, está abierto, hermanito! ¡Avienta! ¡Córrele! ¿Pero vamos a irnos por el patio o no? ¿Por el patio? Ah, no, 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 no podemos salirnos por el patio. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Córrele, córrele, córrele! Está pasmada de toda la emoción. Sí, está pasmada, hermanito. Sí, sí, sí. ¡Eh, hermanito! ¡Eh, hermanito! ¡Eh, hermanito, hermanito! ¡Volvemos a las andadas! ¡Claro que sí! Hermita, pero mira, 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 mira. ¿Qué, qué, qué? Mira, mira. Todo el dinero. ¡Ay! Y ya no se dio cuenta que fuimos nosotros, hermanito. ¡No, no se dio cuenta! ¡Qué call! ¡Qué call! ¿Sabes qué? ¡Vámonos a la Antrópolis! ¡Vamos, vamos a la Antrópolis! ¡Vamos a la Antrópolis! Aunque está cerrado, pero pues no importa, hermanito. Tengo ganas de comprarme un helado. ¡Ay, sí! Tengo ganas de ir a las maquinitas para relajarnos y luego... Oye, hermanito, ¿y algún día encontraremos a nuestros papás, hermanito? Pues ojalá que sí, porque... Pero eso lo sabremos en el siguiente capítulo, hermanito. Sí, gracias por ver este video y no ver la cara de chamanta porque la estoy tapando. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Hay que bailar, hermanito! ¡Hay que bailar! ¡Se está quemando este carro! ¡Se está quemando este carro! ¡No te importa! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Dinero para todos! ¡Gia, gia, gia! ¡Y ese auto quemándose! ¡Gia, gia, gia! ¡Pero no importa! ¡Gia, gia, gia! ¡Gia, gia, gia, gia! ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Los vemos mucho! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!